Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ospina, yo me inscribí para Administración Financiera y escogí la Universidad Uniminuto por la facilidad que tiene en horarios, el seguimiento que nos tiene para cada estudiante, el proceso de acompañamiento que nos da. Buenas tardes, mi nombre es Diego Méndez, la carrera es la que me inscribí, es Administración de Empresas, como expectativa, quiero terminar mis estudios porque escogí uniminuto, porque es una de las mejores universidades en las que estoy averiguando y me facilita el horario por toda la trayectoria que tiene a nivel nacional. Mi nombre es Daniela Falla y me inscribí a Comunicación Social. Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez, me inscribí para Administración Financiera porque es una carrera que me encanta y pues vi esta oportunidad acá en la universidad de hacerla y pues lo hice, escogí uniminuto porque es una universidad que aparte de ser excelente académicamente, me da como las facilidades para poder trabajar y estudiarlas. Mi nombre es Paola Duarte, licenciatura de Pedagogía Infantil, me parece una buena universidad y nos da muchas oportunidades de estudio, de tiempo para poder trabajar y para ganar mi universidad. Mi nombre es María Puebla Escobar Perdomo, escogí la carrera de Tentaduría en la universidad de uniminuto porque me parece que académicamente es una buena universidad, excelente y pues nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!